33 días de preparación espiritual para la consagración a Jesús por medio de la Virgen María, Reina de la Paz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración inicial para cada día. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Tu luz me envuelve y me protege, a la vez que el amor de la Reina de la Paz me rodea. Tu luz Señor guía mis pasos en este día, y con su resplandor echas fuera las tinieblas de mi alma, de mi familia, de la Iglesia y cada rincón de mi país y de toda la tierra. Madre de Jesús y Madre nuestra, nos unimos a Ti en oración de intercesión, pidiendo a Dios que disipe hasta la más espesa oscuridad, para que ya no regrese ni siquiera la sombra más pequeña de mal que así sea. El texto bíblico para meditar, de 2 Corintios 4, del 4 al 6. Aquí hay quienes se niegan a creer, porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. No nos pregonamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Cristo Jesús como Señor, y nosotros somos salvidores de ustedes por Jesús. El mismo Dios que dijo, Brille la luz en medio de las tinieblas, es el que hizo luz en nuestros corazones, para que se irradie la gloria de Dios, tal como brilla en el rostro de Cristo. Palabra de Dios, que alamamos Señor. Del mensaje de la Reina de la Paz, del 18 de octubre de 1984. Queridos hijos, hoy los invito a leer cada día la Biblia en sus casas. Colóquenla en un lugar bien visible, de modo que siempre los estimule a leerla y a orar. Gracias por haber respondido a mi llamado. La reflexión que amerita este pasaje, déjate envolver por el resplandor del Evangelio, me llevaba un poco a visualizar las Escrituras como una luz, como un brillo que nos encandila tanto, pero tanto, que llegamos a lograr a saborearlas y nos olvidamos un momento del resto. Dios es eterno presente. Y el tiempo parecería que se detiene allí. Y nada más oportuno como la Escuela de María Reina de la Paz, que es una escuela de pedagogía, una literatura mariana, a través de la cual aprendemos el camino de salvificación. Cómo llegar a salvar nuestras almas y la de nuestro próximo, nuestro prójimo, como dice San Ignacio de Loyola. Ella es tan amorosa que nos instruye en este camino y nos lleva a una, en esta oportunidad, de las cinco piedritas de Međugorje, que es la Biblia. Resulta una gran herramienta, yo diría, para el creyente. Me gusta más definirme como creyente. Soy católica, cristiana, apostólica, pero como creyente. Creo en mi Señor. Creo en Dios, al que me lleva María. Es una gran herramienta el Evangelio para estos tiempos de combate espiritual. Y en este pasaje bíblico, Pablo, guiado por el amor de Dios, que tanto en nuestra Gospa repite en sus mensajes, nos habla para aquellos momentos en los que nos gana la sensación de incomprensión. No me siento comprendido, no me siento comprendida. Hay veces que la falta de fe, de confianza, aumenta, yo diría, directamente proporcional a la real presencia de las mismas, de la fe y de la confianza, que no sabemos cuánto habitan en nuestro corazón, en el santuario de nuestra alma. Podemos observar que mientras que existen almas ávidas, deseosas del cariño de Dios, de su amor, otras están colmadas de reproche, producto de heridas no sanadas, que oportunamente en este tiempo las podemos entregar en esa mano extendida de María Reina de la Paz. Unos en gracia y paz, otros en desgracia, torbellinos internos, unos con ánimos, otros con desánimos, etc. Pero es allí cuando el momento de encender el GPS espiritual llegó, de hacer el refresh a la computadora. Y buscar el norte. El Padre Gustavo dijo alguna vez que el norte es la Jerusalén celestial. ¿Y cómo hago? A través del Evangelio, de la buena noticia. Meditarlo, escudriñarlo, saborearlo, vivirlo, hacerlo propio. Escrutar la palabra, decía el Padre Alderete. Sin negar la realidad. Pero más que dejarse saturar por la misma, por las noticias del mundo, más bien invitarlos a centrarse en la prioridad de la buena noticia, de la buena nueva. Por sobre las noticias que nos rodean. ¿Y qué hacemos con esas noticias? Las podemos regular, podemos ayunarlas, interceder, tomarlas en un santo equilibrio. Y dejarse más bien desbordar por la bondad del Evangelio. Buscando la tan ansiada salud interior e integral del cuerpo, del alma, del espíritu, de la psiquis. No nos perdamos el privilegio de conocer a nuestro gran amigo, Jesús, en su palabra. La palabra de Dios se hizo hombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Padre del cielo, en nombre de tu Hijo Jesucristo, y por la intercesión de María, Reina de la Paz, pongo en tus manos a todos los hijos que habitamos esta tierra, especialmente a los más necesitados de tener una experiencia de tu amor y tu divina misericordia. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe ahora y siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe ahora y siempre. Gracias.